Música ¿Qué tal? Soy Loren, esto es Territorio y Necrópolis. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo por parte vuestra. Hoy nuestro protagonista es otro que José Luis Fernández C. Guía, más conocido como El Pirri. Vamos a ir a visitar a su tumba, en este caso un nicho, que está en el cementerio sur de Carabanchel. Así que nada, acompañarme y conocemos un poquito más de este actor, de lo que llamaban el cine kinky. Música Música Bueno, ya estamos aquí en el cementerio sur de Madrid. Está situado aquí en Carabanchel. Vamos a entrar en busca del nicho de José Luis Fernández C. Guía, El Pirri. Bueno, como sabéis, El Pirri nació en Madrid el 20 de febrero de 1965. Durante su infancia se tuvo que buscar prácticamente la vida, ya que parece ser que fue abandonado por su madre y de su padre no se sabe absolutamente nada. Acabaría viviendo con sus abuelos Antonio y Concha. Música Bueno, ya estamos llegando al nicho donde reposan los restos de José Luis Fernández C. Guía, El Pirri, junto con los de su abuelo Antonio. Música Pues este es el nicho donde reposan sus restos José Luis Fernández C. Guía, 9 de mayo de 1988 a los 23 años. Música Música El destino de El Pirri cambia de forma casual. El director, héroe de la iglesia, está buscando a alguien auténtico para su próxima película de navajeros. En la convocatoria del casting se cuela El Pirri y al guionista Gonzalo Guicochea, que había estado buscando chavales por la periferia de Madrid, le ve, le coge de los hombros y le dice, tú de aquí no te mueves trasto. Lo que seguía a mente El Pirri, le diría, mira que si te estás quedando conmigo, te busco y te curro. El héroe de la iglesia había elegido a José Luis Manzano para interpretar al Jaro, por lo que él interpretaría a El Nene. Por cierto, José Luis Manzano, otro de los precursores del llamado cine kinky, falleció en febrero de 1992, cuatro años más tarde que El Pirri, en circunstancias muy parecidas. En 2002, sus restos fueron incinerados y acabaron en la fosa común, por impago de la robación de su sepultura. El Pirri demostró tener un talento natural para la interpretación y una presencia magnética en la pantalla. En una entrevista para El País, en 1985, decía que el cine era lo único que le mantenía estar en casa. Se llevaba el guión, se encerraba en su habitación, lo leía hasta que se lo aprendía de memoria y luego continuamente lo ensayaba. Según las personas que coincidían con él en los rodajes, decían que era el típico macarra que caía bien, muy formal y muy divertido. Dicen los directores que era un actor consumado que rara vez tenía que repetir una toma. Tola lo definiría como afable, divertido y entrañable. El Pirri participó en una decena de películas, la mayoría dentro del género kinky, donde carnava personajes que se parecían mucho a él. Jóvenes marginados, rebeldes y desesperados. Películas como Colegas, El Pico 2 o Navajeros, eran películas sobre la delincuencia juvenil durante la transición y muy realistas. Él mismo reconoció en el país que empezó en el mundo de las adicciones desde muy pequeño y que sin darse cuenta ya estaba enganchado y que no era plan. Que siempre estaba hecho polvo y hacía sufrir mucho a sus abuelos al verlos siempre amargados. El Pirri no solo hizo cine kinky, también tendría papeles como En el Sur, De Tripas Corazón o Sé infiel y no mires con quién. Además colaboró en el programa Querido Pirulí de Fernando García Tola. Llegamos a las 10 de la mañana del 9 de mayo de 1988. Según publicó el país, un transeúnte telefonea a la policía indicando que acaba de descubrir el cuerpo sin vida de una persona. Nosotros, el Pirri, estaban en un descampado en la carretera de Vicálvaro a San Blas. Según informó el doctor Cabezas, que es quien hizo la autopsia, no fue por una sobredosis sino por sustancias que estaban adulteradas. Espero que os haya gustado el vídeo sobre la historia del Pirri. Os recomiendo a los que no lo hayáis visto, que os veáis alguna de sus películas, como Colegas o El Pico 2. Y si os ha gustado, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!